Comenzamos hoy lunes con otra semana más de esta medida de acción sindical por la falta de pago. ¿No ha habido novedades en las últimas horas? Con respecto al pago, la empresa nos comunicó que en el día de hoy iba a abonar lo que resta del sueldo de abril. E hizo una propuesta de pagar los 4.000 pesos del decreto 14 o del bono que tenía que haber pagado en febrero. Bueno, nosotros desde el día viernes tenemos un mandato de todos los trabajadores de que hasta que no esté toda la deuda no se sale a trabajar. Así que nosotros esa propuesta de la empresa la hemos rechazado por el mandato que tenemos de todos los trabajadores. ¿Se sabe si la empresa va a pagar igual? Creemos que sí, que el sueldo, lo que resta del sueldo sí lo va a pagar, por lo menos en eso se quedó. Pero bueno, la empresa proponía pagar los 4.000 pesos que tenía que haber pagado en febrero, pero si se salía, si se levantaba la medida. Bueno, nosotros al respetar el mandato de la mayoría de los trabajadores, bueno, los 4.000 pesos en principio no lo pagaría. ¿Y qué faltaría? ¿Qué otro ítem se estaría quedando? Y bueno, todavía están faltando los 8.000 pesos del mes de diciembre de la diferencia de la última escala salarial, más hay días descontados en meses anteriores también por las medidas de fuerza que nosotros hemos hecho reclamando falta de pago de sueldo. Y bueno, en ese sentido, la empresa, aparte de no cumplir, cuando nosotros hemos hecho los reclamos, descontó los días también. O sea que la situación se agravó. Mañana hay otra audiencia a nivel nacional. Sí, sí, mañana a la tarde, a partir de las 15 horas, hay otra audiencia más. Y bueno, como siempre, esperando de que haya un principio de solución o la solución a este conflicto. Recordemos también que ya el día jueves, el cuarto día hábil, o sea que también ahí la empresa ya tendría que estar abonando el sueldo del mes de mayo. Así que bueno, por eso nosotros lo que decimos también acá de solucionar este conflicto, pero también hay que mirar para los meses que vienen todavía, lo que resta del año, que es medio año lo que resta, y tratar de solucionar esto de acá a fin de año en principio, para no volver, o sea, que se levanta por ahí una medida, porque bueno, se pone al día y después caer de vuelta en lo mismo a los pocos días.